hola amigos de monedas COTS gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 5 pesos moneda conmemorativa de miguel hidalgo y costilla con algo de brillo original número de Krause 920 fabricada al centro bronce aluminio anillo de acero inoxidable valor de colección 10 pesos sin brillo original 15 pesos poco circulada y 40 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo y y y y y y y y